¡Ay! Espero que se haga costumbre. Vean la pinche cara, güey, del vato llorando, güey. El vato sabe, güey. O sea, si yo me viera como él también te traería los ojos llorosos todo el día, güey. Espero que se haga costumbre. Él acá tomándose foto con otro, güey. Qué penita, güey. Todo sudado, güey. Ya de oler a ojo, mi compadre. ¿Qué onda, Raza? Antes de empezar el siguiente video, quería recordarles que ahora estoy streameando en Nonolive. Las pláticas las transmito aquí antes de empezar mi stream en Twitch. Los horarios son todos los días de 7 a 9 o de 8 a 10 de la noche, como quiera. Ahí anuncio en mi Twitter. Así que, racita, no se olviden ir para allá. Es muy fácil localizarme. Lo único que tienen que hacer es poner el ID 131313 y me van a poder localizar. No se olviden de darle follow y, bueno, nos vemos al rato. El baile del trolleo. Clip de Cocomunch. ¿Qué es esto, güey? ¿Cuál es el baile del trolleo, güey? Espérate, no sale... A ver, güey, espérate, güey, 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 güey. Déjeme ver esto primero, güey. Ok, ahora sí, güey. Todo bien, güey. Y es todo. Palita sea, güey, de perdido. No sé, güey, que se caiga, que se labra, que se labra acá, el acá, güey, no sé. Next, güey, es lo que yo digo. A ver, ¿estos qué, güey? Los tatuajes. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. A ver si ven este, él tiene un arete. O sea, ¿qué pedo es la mamá de ese güey? De lo que sacan clip carnales, neta, güey. O sea, yo sé, yo sé que es un culo, cabrón. Yo sé que... Bueno, este no está... Capón, a ver, cómo lo viene. O sea, yo sé que es un culo y probablemente es un culo muy, muy bueno, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué me salen si salen los mismos güeyes? Copiar la madre, güey. Ah, ya la cagué. Espérame. No, es culo, güey. No entiendo por qué, güey. Ojalá. O sea, de lo que sacan clip, güey. O sea, de un culo pegado, güey, en un pantalón de mezclilla, carnal. O sea, ¿qué tiene de atractivo para sacar el clip y para compartirlo, güey? Si te excitas con tan poco, carnal, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar el día que el cabrón que sacó ese clip vea una chichi real. Yo creo que ese día le van a explotar los testículos. ¿No creen? O sea, imagínense, ya que la vea y que la tenga así, güey. No, no, no. Bañado en esperma va a quedar ese hombre. Carnales, tienen que elegir mejor los clips, güey. ¿Qué pedo con esos pendejos? ¿Qué pedo son esos, güeyes? Es el vergasote que le metieron. ¿Qué pedo es ese? Esos, por ejemplo, ese tipo de canales, güey. Son los que deberían de banear, güey. Quedas advertido si lo quieren mostrar en stream. Es más para gozar personalmente. ¡A la perca, güey! Ah, se mamaron esos güeyes, güey. Entonces a mi abuelita se le ocurrió decirle, ah, te van a salir piedras en los riñones. Entonces al niño, pues, quieras o no, le afecta, güey. Y, bueno, qué chingados, tú déjame platicar con la gente. ¡Ay, la verdad, muere esta! ¡Qué chingados, qué bonita! No me está diciendo qué chingados tengo que hacer. Bonita cosa. Uno viene a jugar y a platicar con la gente y usted aventándome bombas a meter a gente. ¡Qué pasión! ¡Oígame! ¡Qué igualado es este! ¿Quién hablaba así, güey? Iván. ¿No? Iván es el que habla así. ¿Cómo te explico que van y banean a... Ah, dirrespected, güey. Y acá no hay pedo, güey. O sea, no digo que la baneen, carnal, pero pues el fichico tenía de calidad de perdir un warning, de perdir un carnal. Y parece interesante, güey. Dos, uno, allá. Pero ya terminando esta rima Seguimos a lo mismo, continuando con el sadismo Le rezamos a Dross que nos muestre el sendero A Lonrot que no sea culero A Damage que cuanto la quiero Y a Locochon que ataque otro twichero Un abrazo sin chero De este pecho sin chichero Todo puede pasar No dejen de donar Yo no debo de rapear Y mi stream vous va abandonar ¡YEaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aqui es el dia de продолж Ojezinho Con las manos en el fra ¡Ah, lo mames! ¿Qué pedo, güey? Ella es la Anita, también es de Franco Escamilla, yo no sabía que rapeaba Así a cada loco, ya la han maniado Tres veces, en menos de seis meses, ¿qué? Por andar así descotada ¿A quién? ¿A ella? Y tú ¿Y tú cómo sabes, güey? Pinche pajero, carnal, pero la tienes Bien checada, güey, ¿cómo la haces, güey? Este, güey, dice el Valde A falta de chichis, talento ¿No has pensado Me puse a poner a trabajar a Marcelo para que Aprende el valor de varias cosas A mí me pusieron a jalar desde pequeño y valoro más Rodrigo, este Sí quiero Sí quiero, de hecho es una De mis ideas, nada más que por la edad Pues no puede trabajar en algún lugar Así Como tal Entonces Ahorita lo que estamos enfocados Un poco más es en que se meta a hacer Algo de provecho Algo de ejercicio Pero sí, la idea es que nos verán Nos trabaje Porque ahorita donde puede trabajar Este O sea, son trabajos que no No va a hacer nada, güey Se va a hacer muy pendejo Entonces, pues con 14 años Carnal, todavía no Pero mi idea es mandarlo Con un Con su padrino Que su padrino Tiene una Tiene negocios de herramienta industrial Este Y pues esos güeyes mueven soldadura Mueven gases Y o sea, varias cosas O sea, es trabajo de chingarte Cargar camiones Y madres así Es a donde lo quiero mandar, güey Eso O con el otro güey Con Lalo Con el de los pollos Con ese cabrón, güey Que lo ponga Que lo ponga a vender pollos Y no, no se puede, güey Bueno La edad mínima Va que Con conciencia Con Para los papás es 16 No puede trabajar alguien de 14 Que le valga madre a la gente Y los ponga, pues sí Pero según yo, no, güey McDonald's desde los 14 años Mames En el cine Otra vez me estaba riendo Le iba a tomar una puta Una chava Pero sí me dio Me dio pena Este A ver Edad Estaba la chava Raza flaquita, güey Flaquita, flaquita, flaquita Estaba Entramos a ver ¿Qué fuimos a ver? Ah, X-Men Raza Unos pinches pantalones Tan grandes, güey Que yo decía Amiga, te faltaron Otras días tú Para poderlo llenar Y se veía, güey Se puso el pinche cinturón Y tú veías Cómo tenía el pantalón Doblado Del cinturón Para que le quedara Bueno, mami Me parece que Hay instituciones Que le dan trabajo A menores En diferentes tipos De negocios Claro Los Zetas Cartel del Golfo Cartel Jalisco Nueva Generación Esos güeyes Cuando quieran, güey Sin pedo Tienes 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 ¡Gracias!